Muy bien, esto es el horizonte. Horizonte. Vamos a hacer una nube por aquí grande. Voy a hacer aquí. Ok. Aquí otra van más, porque sí. Y aquí unas pequeñas. Manifón. Aquí va a entrar el horizonte. Vamos a tener un horizonte tendiendo a amarillo. Ok. Y haremos una base gris. Bueno, voy a manchar un poco con agua y un poco de azul cobalto para que se vean las zonas como quedan humedecidas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Más o menos aquí está el cuerpo grande de la nube. Eso quiere decir que esta parte de aquí creo que funcione cayéndose un poco para abajo. Que haya un poco de barriga aquí y que no choque contra zonas que no estén humedas. Que no quede muy recortado por aquí. Si aquí me queda recortado, porque no está humedad esta parte de aquí, lo que va a suceder es que se va a romper la nube en dos partes. ¿Sí? ¿Vale? Entonces lo que me voy a asegurar es de que esa zona quede humedad. Ok. Entonces vengo y humedezco primero todo esto. ¿Vale? Humedezco casi como sería la nube, un poco más grande. Así queda. Ya aparece la nube. Pero no es, esto estoy pintando el cielo. No estoy, esto es la humedad. ¿Vale? No estoy haciendo nubes. Otra está aquí. Pues en su volumen en que me interesa es donde marcho. Después se alarga un poco. ¿Vale? Un poquito por arriba. Un poquito por aquí. Y ahora por aquí abajo. Así. Un poquito por aquí abajo. ¿Vale? Escampo. Esto no es muy húmedo, ¿eh? Voy escampando así. Y al final ya a esta parte de aquí ya le podría poner un poco de amarillo en ápoles o un amarillo pálido. Para decir, esto va a ser ya el horizonte. Ya lo mancho. Ya le pongo el color que quiero. ¿De acuerdo? Ya tengo el horizonte. ¿Sí? Ahora cojo esto con un... ¿Cómo es decir? Con un mop. Y también con un kolinsky se puede hacer. Ahora voy a coger ultramar. Rojo. Y un poquito de amarillo. ¿Vale? Para hacer las nubes. Aquí tengo la importante. Antes de que se seque, lanzo. ¿Ok? Voy a poner más pigmento. Más intenso. Aquí. Y lanzo. Ya dibujo y me voy a los lados. Todo esto pensando que el azul no se ve. ¿Qué es la humedad sombra? Voy por aquí. Y me voy por aquí. Lo voy acompañando. Unas nubes por aquí. Un poquito por aquí. Y aquí hay otra. Otra importante. Lanzo. Sé que este es el volumen húmedo. Fijaros como ha llenado la zona que habíamos manchado. Y aquí lo que hago es que crezca un poco para que quede en seco. Si después no me interesa, paso el pincel húmedo por arriba y lo visualizo. Aquí. Y ahora nubes pequeñas por aquí. La lanzamos así un poco así. Porque solo estamos viendo un poco, está en la lejanía y solo vemos su barriga. No vemos la nube. La que estamos viendo la nube es esta. Claro. Y ahora aquí se puede reducir un poco la intensidad de pigmento con un trapo al lado. Y ya hago aquí ya. Así. Ya está. Un poquito así. Bueno. Fijaros como ha ido cayendo. ¿Veis como va cayendo? Por aquí es la parte más que me interesa más. Ahora cojo el pincel húmedo. Un poquito húmedo. Quito el exceso de humedad. Y voy a buscar rincones que no me gusten. Bueno, por aquí lo quiero un poco más. Así. Este ya está bien así. Y aquí también un poco más de humedad. Porque esto ha quedado muy seco. Lo que se pierda por aquí. No quiero que aquí haya mucha tensión. Porque si no, a lo mejor yo iría a buscar este lado aquí. Entonces está bien bordo. Este aún está húmedo aquí. Aprovecho y ya hago ya la base. Voy a coger un ocre. Un poco de sombra tortada, por ejemplo. Y me voy a poner ultramar también. Si hacemos un suelo intenso y oscuro. Así. Por aquí. Más ope y más sombra tostada. Hay más ultramar y sombra tostada. Y así aumentamos la densidad. Y lo oscuro. Ya está. Ok. Más sombra tostada y ultramar. Así ya. Vamos escondiendo. Un poquito de negro si queréis. Ok. Bueno. A ver, a ver. ¿Por qué he hecho el suelo? Porque a veces cuando estamos viendo un cielo. Y no tenemos nada más. La vista solo rato si nos van las nubes. Y como no hay más elementos, las nubes tienen que defender el cuadro constantemente. Y tendrían que ser mucho más realistas de lo que lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no hay más información. Entonces, se carga el puerto de las nubes. Entonces, las vamos mirando y no funcionan. Y las tocamos. Y las estropeamos. ¿Vale? Hay que hacer las nubes con un par de bien ciladas claras y no darle muchas vueltas al tema. Y irte otra vez al tema del cuadro, donde sea. Y entonces, valoras ahí. Entonces, valoras si las nubes están comportando bien. Si no funcionan. Pues bueno. Lo que decía el José se puede hacer. Pero yo siento eso de partir de un poco de volver a repetir. Porque las nubes, el cielo, es un poco la mirada del cuadro, la luz que tiene el cuadro. Entonces, cuanto menos lo toques, mejor. Más luz va a tener. Cuanto más lo peleemos, va a quedar más pesado. Y va a perder esa luminosidad o eso tan volátil, ¿no? O sea, no tiene por qué ser más complicado. Fijaos como ya... Sí que podríamos meter algún color más. Pero para explicar cómo funciona la nube, la densidad, cómo hay que trabajarla. Y la humedad que hay abajo es suficiente. Fijaos que el horizonte ya le manchamos con el color que quería. Eso sí. Lo otro no. O sea, quiero decir que lo otro que está aquí tintado, esto que es azul, es solo agua. ¿Vale? Ahora lo que tendríamos que hacer en estas partes de aquí, si falta... Por ejemplo, si aquí se viera cielo, lo que haría es que esta zona húmeda le pondría ya azul de color azul. Julio. Ahí hay algo. Sí. ¿Vale? Estas son las manchas que dejarían ver las nubes, se dejarían ver por aquí. ¿Vale? Sería más intenso porque es más arriba. Cuanto más arriba más intenso, depende de la hora del día. ¿Vale? Esto sería la parte de cielo que se dejaría ver. Aquí también. Sí. Un poquito así. ¿Vale? Muy bien. Sí. Sí.